Bienvenidos a noticias 24 7 informa de inmediato pasamos un resumen de las notas locales e internacionales para hoy. Este próximo martes 13 de enero el presidente de la República Dominicana Danilo Medina estará en visita oficial en Puerto Rico con el fin de dar impulso a una serie de acuerdos en los sectores de economía, educación, cultura, derechos civiles y justicia social. No existía un escenario en donde nos pudiéramos sentar en la misma mesa de manera efectiva para ver cómo podemos complementarnos y ayudarnos el uno al otro a cumplir los objetivos de cada país sin que necesariamente tengamos que competir. Con la visita del presidente de la República Dominicana en Puerto Rico unos siete acuerdos se firmarán el día 13 de enero entre funcionarios de ambas islas con la presencia de empresarios. El secretario de Estado calificó la visita como una histórica y el punto culminante de un proceso que comenzó hace unos dos años. La realidad en la región cambió sobre todo cuando comienza el día de CAFTA entre 2006 y 2007, comienza un proceso en donde los países de la región comienzan a tener un acceso directo al comercio de los Estados Unidos, algo reservado para Puerto Rico tiempos atrás, viniendo acompañado de la pérdida de incentivos, Puerto Rico tuvo un problema serio de competitividad sin que hiciéramos muchas cosas o que se hiciéramos cambios importantes para poder recuperarla. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Se ha identificado unas áreas como lo son el área de calzado, el área de ropa, el área de medicamentos, particularmente medicamentos genéricos, donde nosotros podemos ofrecerle, además de ese enojado, una orientación tecnológica a ciertas empresas de la República Dominicana y producción compartida, donde se puede comenzar la fase de producir un producto en la República Dominicana y terminarse en Puerto Rico para que más del 50 por ciento sea producido en Puerto Rico, en Estados Unidos, Mail in USA, y se puedan, las empresas puedan licitar a agencias del gobierno de Estados Unidos. En el área de seguridad se anunciaron acuerdos e intercambio de inteligencia. La visita coincide con la apertura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. David Bernier reconoce que ahora el mundo mira el Caribe y eso supone cambios para la región. Si la región cambia aún más con la posible apertura de Cuba, mucho ayudará que Puerto Rico tenga relaciones comerciales y de todo tipo eficientes con los países de la región. Es que debió haber comenzado hace tiempo. Para el 2012, la actividad económica entre República Dominicana y Puerto Rico era de unos 1.037 millones. En el 2014, 1.400 millones. Y se proyecta que luego de los acuerdos de alto nivel, esa suma aumente a los 2.000 millones para 2016. En Estados Unidos, el Congreso inicia mañana martes su primera sesión bajo control republicano y los conservadores han anunciado que ambas cámaras están decididas a revertir alguna de las principales políticas del presidente Barack Obama. En la agenda está el revertir el intercambio de prisioneros y el restablecimiento de los lazos con Cuba. Los republicanos han expresado sus dudas sobre el desempeño de Cuba en materia de derechos humanos. Además, se mantiene la cuestión de una demanda de casi 6.000 empresas estadounidenses que fueron expropiadas en la isla a la llegada al poder de Fidel Castro en el 1959. Esto conlleva una deuda de más de 7.000 millones de dólares en intereses acumulados hasta la fecha. Mientras en Indonesia, hoy se renovó la búsqueda de los restos del avión de Air Asia, que se cayó en el 28 de diciembre en el mar de Java. Tres cuerpos fueron hallados, elevando la cifra hasta ahora de 40 cuerpos recuperados. Se anunció además el hallazgo de lo que podría ser la cola del avión en la que se encuentran los registros de datos de voz y la caja negra. Las autoridades anunciaron el endurecimiento de las reglas de vuelo y varios funcionarios involucrados con el vuelo serán removidos de sus puestos. Y en el Palacio de Inglaterra, en el Palacio Real de Buckingham, se emitió un comunicado oficial sobre las acusaciones de alegado abuso sexual en contra de Príncipe Andrés. El documento rechaza las alegaciones de haber sostenido relaciones con una joven de 17 años identificada como Virginia Robert, quien en su demanda, radicada en los Estados Unidos, alega haber sido forzada a la esclavitud sexual por un millonario para satisfacer a un grupo de poderosos amigos, entre ellos el Príncipe Andrés. Para ver estas y otras noticias, visita nuestra página noticia247.pr y síganos en nuestras redes redes en Facebook y Twitter.